Servi lo buscó a Kabenagi, va Kabenagi a buscar esa pelota arriba Álvarez, sacó la pelota de cabeza Gómez Andrade, le queda para Colman, devolvió la pelota para Gómez Andrade, otra vez para Colman Lo va a presionar Craneviter, ganó River la pelota otra vez con Banjión y Craneviter, Banjión A presionar por acá para el Chelito Delgado, Funes Mori Le iba sacando Gómez Andrade, el que salía era Salazar Poncio, Franco Niel está entre los suplentes de Central Sí, gran candidato Musto, Donati Que manejaba la pelota era Riaño Allí está Ignacio Malcorra, este es Mauro Maidana, Maidana tirándola para Lucas Gamba Gamba, la marca es de Jaimar, la pelota que se va al córner, el tiro de esquina que pertenece al equipo santafesino Una gran presentación futbolística de Central frente a Belgrano, gran partido jugó el equipo del Chacho Jaimar para devolver Mauro Maidana va a ser el lateral para el equipo santafesino Que ha tomado el pelota detenida, Unión, Villar Tocando la pelota para Surfrigen, el centro del corazón del área donde está Leo Sánchez que no pudo cabecear La respuesta es de Fernández, a buscar la pelota va a ir el jugador Salazar Terminaba chocando Y lo pide que su equipo juegue por abajo, no le gustan los pelotones Quiere un equipo que se mueva a dos toques Bueno, hasta aquí bastante complicado por lo que se ve Hay una falta sobre Jaimar Pastor Serás tiro libre para Central ¿Quiénes son los suplentes que tiene Unión de Sánchez? ¿Acompaña al Chacho Caudet? Sí, el Meji García como arquero Neri Domínguez Colman Los Celso, Delgado y Franco Niel Cuando salió Servi pensé que lo iba a poner al pibe Giovanni Los Celso Sin embargo, apareció Aguirre en este segundo Tiene dos goles en este torneo Muchos aplausos para Riaño En la pobreza franciscana del partido tuvo un buen rendimiento Soldano, intenta Soldano, la primera que toca Montoya Sacando la pelota, Pablo Álvarez A buscarla Marco Rubens, se la sirvió a la ronda Atención que va a ir a buscar Corre Salía Maidana Tocará la pelota para que vaya a buscarla Soldano, corre el pibe Soldano Jaimar Sacó la pelota el portero de Central Para la ronda La ronda Y pasión Y la pasión del fútbol Te trae calor, viejo La pelota que viene buscándola para cerrar Pastor Gómez Andrade mandando la pelota por un costado Viene de mercado La verdad, Marco Rubens le hicieron el penal Hizo el gol Hizo expulsar a Maidana También la roja de Valante Hizo todo en el partido Está haciendo la seña El jugador de Central al árbitro El centro que viene la busca Gómez Andrade El cabezazo que se va por encima del travesanio Se la saque de arco Hay una diferencia notable entre Craneviter que lo marca Y Gómez Andrade que es el hombre de Central que fue a buscar la pelota El centro ya jugó Picculichi Bancioni Rojas Rojas Cabenaguis para el segundo palo La viene buscando para acá el colombiano Teo Rojas Sigue Rojas El que marcaba era Gómez Andrade Ahí atrás, lo ofensivo Y corresponde al conjunto millonario Rojas rápido O sea, me pareció que había falta de Gómez Andrade Que se enoja ahora con su compañero Salazar Del hombre de Central y la falta cobrada El que va saliendo con esta pelota es el jugador Gómez Andrade Pelotazo largo que venía contra el campo otra vez ahora del conjunto millonario Aquí la está dominando Funes Mori La saca Funes Mori lateral ofensivo Corresponde al conjunto Hacia la ofensiva Jiménez Lindo pase para Ruiz Espera Lentini Ruiz que quiere devorar la marca de Jaimar Sigue Ruiz Se le engancha Jaimar a pie firme Lo difícil del colombiano en el mano a mano No puso las manos Jaimar El juego para Aria Se viene Chicago La pone larga el laucha Lentini que la bajó Acompaña a Ruiz Ahí va Paulito Ruiz Firme la marca Jaimar Gómez Andrade La salida es por el lado de Salazar Después lo... Va a seguir peleando hasta el final Tiene un gran entrenador Gran plantel Así que... Va a estar ahí arriba peleando siempre La tiene Lentini Minuto 40 La saca Jaimar Pelota que dio Lentini Y es lateral Este campeonato de 30 equipos En la primera división del fútbol argentino Estaba manejando y tocando esa pelota El futbolista Toraza No podía llegar Espinosa Viene devolviendo Neri Domínguez Así está Buen pase para Delgado Quedó para Ruben Y Ruben para Colman Y Colman para Servi Ahí pasa Rosario Central Hasta ahí está todo lindo Viene surgiendo Jaimar Se gana la ovación del gigante de Rosito Un gigante en el fondo Jaimar Y la pelota Hay un plateísta de Central Me dice Colman se parece A Eduardo Lalo Vacas Un 10 que tuvo Central En la década del Fin del 70 Principio del 80 En el equipo de soft Se tuvo ante Argentinos Uno de los mejores primeros tiempos De este campeonato Y acá se viene Huracán Señores Viene trasladando la pelota Ahora por este sector Toraza La va manejando Espinosa Diego Toraza Lo venía acompañando No hay falta Contra Espinosa Blanco Tercier La Rondo Gómez Andrade Neri Domínguez Montosa Y todo Torrico Y va Cautorucho Gómez Andrade La dejó ya para Servi Se viene Niel Sigue Niel Sigue Niel Lo marca Ortigosa Entregándola para Álvarez Aquí está Jaimar Jaimar que se adelanta Ahí va el Moreno Jaimar el colombiano Tirando la pelota Para la Rondo La bajó para Marco Rubén Sin embargo en el rebote Termina En poder del arquero Ha manifestado Que el segundo tiempo Pinta mejor Va sacando la pelota Jaimar Pastor El colombiano La tiró para Marcelo La Rondo La Rondo Bajándola para Marco Rubén Maidana Vos sabés que no lo veo El control Servi Se va a 26 No solamente eso Si no ahora te agrego Otro dato Jaimar para el rechazo Ya le dio Gómez Andrade Marco Rubén Colman Marco Rubén Es Jonas Aguirre El protagonista En este caso de la jugada La jugada